Guau, mira esto Guau, mira eso Oye Ah, se llegó el falso Siempre hay que cargar dos Están de ketchup Perfectas, dulces Papas fuego Como que les falta algo Salsita Jugo Maggi, Tajín Chamoy Limoncito y salecita Ahora sí Hace mucho calor Mucho mejor Hace mucho calor Tu ventilador No funciona, lanza aire caliente Mejor me baño No dejo de sugar Mamá, reprobé mi examen No te preocupes, no pasa nada ¡Má! ¡Espera! Reprobaste, ¿verdad? No, al contrario, aprobí Ah, bueno ¿Y no vas a felicitar? Es tu obligación Tengo hambre Voy a desayunar ¡Mmm! ¡Qué rico! Tengo hambre Voy a desayunar ¡Mmm! ¡Rico! ¡19 dólares! ¡Hoy son dos tacos! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Taquitos de 4 pesos! ¡Tres taquitos, porfa! ¡Tres! ¿Mi autobús ya llegó? ¡Mi autobús ya llegó! ¡No! Pásame el yogur, mija ¿Listo? Gracias Pásame el yogur, mijo Ok ¿Es esto? No, son frijoles Seguro este No, también son frijoles Este ¿Frijoles otra vez? ¿Dónde está el yogur? ¡Nunca pasa nada! Aquí tiene su cambio, son 30 dólares Quédatelo, es tu propina ¿De verdad? Muchas gracias, lindo día Aquí tiene su cambio Gracias Para servirle ¿Su propina? Gracias Como que se me antojan unas papas Como que se antojan unas patitas Buenísimo, ese trae uñitas, excelente En el sentido contrario Buenísimo, ese trae uñitas, excelente No, 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 no... Gracias.